Sin importar que llovía, un grupo de mujeres caminaron, encendieron veladoras y expusieron carteles para demandar justicia por el femicidio de Dulce María Cifuentes Cruz, quien estaba desaparecida y fue hallada muerta en un barranco de La Esperanza, Quetzaltenango. Tres días han pasado desde que el cuerpo de la joven madre fue encontrado. Hasta ahora las autoridades no han dado detalles de la investigación y tampoco se ha capturado alguien por el crimen. Vecinas, amigas y otras mujeres exigen que se esclarezca este y otros homicidios que aún son un pendiente para la justicia en Quetzaltenango. Y nos hemos acuerpado el día de hoy para exigir justicia por nuestra hermana Dulce María Cifuentes Cruz, a la cual se le fue arrebatada la vida injustamente en los últimos días dentro del municipio de La Esperanza. Lamentablemente en las últimas 48 horas se han presentado otros dos casos de albaquenes, otros dos casos de secuestro en el cual las familias aún no tienen con claridad la certeza de qué es lo que sucedió con sus familiares. Esta caminata, esta marcha pacífica la cual culminó en frente a la Municipalidad de La Esperanza es con el fin de que podamos exigir justicia de una forma pacífica, de una forma tranquila, que las autoridades se den cuenta que hasta el momento nosotras exigimos por medio de una vela, por medio de una luz, por medio de esta tranquilidad el que puedan realizar su trabajo de manera competente, el que nos puedan otorgar tranquilidad en las calles, otorgarnos seguridad, lo cual estuvo en su campaña de elección. Lo prometieron y nosotros lo estamos exigiendo como algo básico y como una seguridad a nuestra vida. ¿Cómo están? Muchas gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información esta noche, lo importante es que ya usted está con nosotros. Iniciamos. Fiscalía inicia investigación por transferencia de 135 millones de quetzales que se habrían ejecutado con firma falsificada. Cámaras empresariales se pronuncia. Ministro de Comunicaciones se retracta y justifica transferencia millonaria aunque no logra explicar denuncias sobre firma falsa, diputados pedirán interpelación. Presidente del Ix denuncia robo en oficinas de empresas familiares, delincuentes se llevaron información financiera, descartan delincuencia común. Exportadores agrícolas temen pérdida de mercados por costos en líneas navieras y aéreas. La situación empeoró en los últimos meses debido a la pandemia. En temas internacionales, los candidatos presidenciales en Estados Unidos concentran esfuerzos y este día visitan Pensilvania. El COVID es el tema que domina los discursos. Y en la vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vázquez impone su condición al ganar la etapa reina, dominar la montaña y primero en la clasificación general. Iniciamos ante el escándalo que provocó saber que ni el ministro de comunicaciones ni el director general de Caminos conocían el paradero de 135 millones de quetzales transferidos en esa institución. El titular de la cartera convocó a una conferencia de prensa para desglosar el destino de ese dinero, algo que no supo hacer la jornada anterior en el Congreso, donde fue citado. Entre este momento... Yo hasta el día de hoy me estoy enterando del tema y vamos a hablar con el director de Caminos, para ver qué fue lo que se dio al respecto. Y este otro... Que aquí en el Ministerio de Comunicaciones no se pierde un solo centavo. Aquí no se ha perdido nada. Lo que hay es una modificación presupuestaria. No pasaron ni 24 horas, aunque sí hubo un cambio de peso. El reconocimiento de en dónde están los 135 millones de quetzales, cuyo paradero dijeron ignorar el director general de Caminos y el propio ministro de Comunicaciones, cuya primera excusa es que... Yo no llevaba la información porque no me la habían solicitado. Cuando me preguntan, yo lo que dije es que yo suponía que esa transferencia había sido utilizada para inversión en proyectos que están en ejecución. Para luego explicar el detalle de esos millones. Son dos transferencias las que se hicieron, dos modificaciones presupuestarias las que se utilizaron. Una que es de Caminos y otra que es un presupuesto que pone a disposición provial para ser utilizado en Caminos. Además, señala que, como en 2020 el país ha estado operando con el presupuesto de 2019, tales movimientos presupuestarios son necesarios para mantener el ministerio a flote. Hacer esas modificaciones presupuestarias, ya que no tenemos un presupuesto vigente de este año 2020 y por eso se hicieron esas modificaciones presupuestarias. Sin embargo, aunque la duda principal gira en torno a por qué ayer desconocían el destino del dinero y por qué el director de Caminos denunció que habían falsificado su firma, la respuesta quedó nada más en... Nosotros nos referían a esos 535, que es lo que estamos aclarando el día de hoy. Lo demás, pues vamos a seguir investigando qué fue lo que pasó, a qué se refería, pero lo más importante es que el día de hoy estamos aclarando el tema que la población no tenía con dudas. Dudas que continúan. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Batevisión, Felipe Garrán. Bueno, y a raíz de las inconsistencias mostradas por el ministro de Comunicaciones, que ayer dijo a la Unidad Nacional de la Esperanza desconocer sobre el dinero, pero que hoy presentó el expediente completo. El jefe de esa bancada, Carlos Barreda, ha decidido convocarlo a interpelación. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, la bancada de la UNE, ha decidido presentar la solicitud de interpelación de un juicio político contra el ministro de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas, Josué Lemus. Verdaderamente, los hallazgos de la situación del día de ayer, en cuanto a las denuncias que ha presentado el director de caminos de falsificación de su firma en varios expedientes donde se hubieran realizado algunas transferencias o modificaciones presupuestarias, es suficiente razón para solicitar el día de hoy la interpelación del ministro de Comunicaciones. En el expediente de las transferencias aparecen las firmas de varios altos cargos del Ministerio de Comunicaciones, entre ellos la del director de caminos, Freddy Chojolán, quien alega que le fue falsificada, algo que no concuerda con lo explicado por el ministro Josué Lemus. Firmó el ministro de Comunicaciones y, por protocolo, el de Finanzas. Y aunque ayer escuchábamos esto en los pasillos del Congreso, su firma está estampada varias veces a lo largo de las 271 páginas que comprenden el expediente de las transferencias. Es un expediente completo el que tenemos donde está documentado todos los procesos y para qué van a ser utilizados los recursos de la modificación presupuestaria. Y sí pudimos conocer para qué se utilizaron, aunque no de su boca. El día de hoy está conmigo el subdirector de caminos que les va a dar la información más clara de a qué proyectos se fueron estas modificaciones presupuestarias. Lo primero, un traslado de 19.5 millones de quetzales desde Provial. Asignadas a cuatro proyectos en específico. Pone a disposición del ministerio estos 19 millones, que eran para construcción y ampliación de edificios operativos de protección y seguridad vial. Entre ellos, la reposición de la carretera Ruta Departamental Escuintla 27, Tramo y Pala El Senuero Escuintla, con una cantidad de 5 millones. Además de otros dos proyectos en Quiché y uno más en Petén. La otra transferencia, La Grande. Lo cual suman 115 millones de quetzales en espacio presupuestario. Que junto a lo anterior suman los 135 millones de quetzales. Lo que aún no responde por qué la denuncia pública del director de caminos. Con imágenes de Juan Diego González, reporto para Noticiero Batevisión, Felipe Garrán. Bueno, y debido a las dudas que ha generado la transferencia de estos 135 millones de quetzales, el Ministerio Público inició una investigación en la Dirección General de Caminos. Y por esta razón vamos a contactar a esta hora al jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Estuardo Campo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Luisa. Un saludo a todos los televidentes de Batevisión. Estamos a la orden. Gracias, señor Campo. Importante hablar de este tema. Hoy iniciaron las diligencias en la Dirección General de Caminos. ¿Qué detalles preliminares surgen del tema? Bueno, en principio comentarles que es derivado de la citación que se dio ayer ante la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza de varios funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, entre ellos el señor Freddy Chocolán, quien funge como Director General de Caminos, y ante la información proporcionada por él en cuanto a que posiblemente se le habría falsificado su firma, la Fiscalía contra la Corrupción inmediatamente tuvo conocimiento de oficio en relación a la posible comisión de hechos delictivos, y hoy por la mañana personal de la Fiscalía se apersonó tanto a la Dirección General de Caminos como al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y estas diligencias se extendieron hacia el Ministerio de Finanzas Públicas con el propósito, con dos objetivos fundamentales. Primero, entrevistar, en este caso, al Director General de Caminos para que él procediera a ampliar la información que había proporcionado ayer ante el Congreso de la República y ante los medios de comunicación social, y, además de ello, poder secuestrar o asegurar la documentación en donde posiblemente se podría haber presentado esta falsificación de la firma. Fiscal, entonces, para quedar claros, porque el dinero se decía perdido, pero ya apareció, el ministro ya lo presentó, a dónde estaban destinados todos los montos y demás, lo que se está haciendo es la investigación en cuanto a las declaraciones que dejaban ver la posibilidad de una falsificación de firmas, ¿correcto? Ya el tema del dinero no es lo que se está investigando, es el tema de la falsificación de una firma. Sí, lo que sucede es que lo que manifestó el señor Director General de Caminos es que posiblemente le habrían falsificado su firma en diversos documentos que integrarían o conformarían estos expedientes administrativos relacionados a estas gestiones para la transferencia de fondos o las modificaciones presupuestarias. Y esa es la principal línea de investigación que en este momento desarrolla la Fiscalía. Sin embargo, no se descarta poder ampliar estas líneas de investigación si es que se determina la existencia de algún hallazgo que pudiese orientarnos a la comisión de otro tipo de delitos. Fiscal, ustedes investigan de oficio, ¿no es que el director haya puesto alguna denuncia o sí existe? Efectivamente existe, María Luisa. Lo que sucede es que con fecha 6 de octubre del año en curso, si no recuerdo mal, el Director General de Caminos presentó una denuncia que fue trasladada o que fue cursada hacia la Fiscalía contra la corrupción porque se relaciona a hechos similares, es decir, posibles falsedades en algunos documentos relacionados con trámites presupuestarios o transferencias presupuestarias, pero no por los montos que él mencionó en la sesión de trabajo que se tuvo ante la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y derivado de ello, es que ayer se tomó la decisión de aperturar una nueva investigación para poder indagar lo relativo a esta transferencia o a esta modificación presupuestaria que asciende en todo caso a 135 millones. Lo que podemos destacar es que ya están en poder de la Fiscalía los documentos firmados en original por los diversos funcionarios públicos intervinientes en este trámite. Así es que oportunamente se realizarán las pericias respectivas, se profundizará en la investigación y estaremos comunicando comunicando prontamente los resultados de lo que se pueda establecer por parte de los equipos fiscales. Muchísimas gracias. Solo para concluir, estamos viendo, podríamos decir que es un patrón en este ministerio porque son muchos los funcionarios a través de la historia, no solo en este gobierno que han salido señalados y donde no se percibe transparencia. ¿Hay un patrón, podrían ustedes decir eso, por todas las investigaciones que han desarrollado? Indiscutiblemente, María Luisa, recordemos que este año, en el mes de julio, la Fiscalía contra la Corrupción solicitó 33 órdenes de captura en contra de muchísimos exfuncionarios y funcionarios, inclusive actualmente, que laboran en la Dirección General de Caminos y en otras unidades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. No se puede generalizar porque hay buenos funcionarios y trabajadores del Estado, pero sí son recurrentes las denuncias en cuanto a posibles actos de corrupción que se presentan tanto en el Ministerio de Comunicaciones, hemos visto a varios exministros vinculados a diferentes procesos y, por supuesto, muchísimos funcionarios específicamente de esta unidad ejecutora que están señalados o denunciados y que están siendo investigados con toda objetividad por parte del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, es inquietante, pero hay que estar pendiente de qué es lo que sucede. Agradecemos mucho la comunicación del fiscal Estuardo Campo, de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público esta noche. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias a ustedes por el espacio y una feliz noche. Igualmente para usted. Y nosotros vamos a continuar informando porque, aunque es actor principal en este escándalo, Freddy Chojolán, director general de Caminos no compareció ante los medios en la conferencia de prensa este martes. Sus reclamos no concuerdan con la versión oficial de la cartera de comunicaciones y, además, recibió la visita de un fiscal del Ministerio Público, institución que ya comenzó a investigar, como usted ha visto, el hecho. El lunes en el Congreso denunciaba que su firma había sido falsificada. No, ya puse la denuncia y todo eso. ¿Usted no estaba en sus labores en este momento? No, no estaba en el momento. ¿Qué es la información que usted tiene en este momento? Lo que sucede es que no puedo decirle nada, porque como no estuve ahí, estaba hospitalizado. Pero este martes no apareció en la conferencia de prensa organizada por el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. A mí también me sorprende la declaración del señor director, porque deja en duda, la verdad, y eso es lo que no queríamos aclarar el día de hoy. A quien el ministro da todavía el beneficio de la duda. No sé si le sacaron el contexto, él habló de varias transferencias, en una de ellas mencionó 135 y ahí agarraron la información. A pesar de que el clip, sin corte alguno, es este. Las transferencias llevan mucha información, entonces podría decirles ahorita. ¿Y de cuántos enviados son nada? ¿No te ponen a la fe? Hay unas de 135 millones y así. Tampoco se sostiene la explicación del director Chojolán de que estaba inhabilitado cuando se firmaron los documentos. Esa modificación presupuestaria inició su proceso el 21 de septiembre y terminó el 1 de octubre cuando fue aprobada por finanzas. Entonces en ese tiempo el señor director ya estaba en funciones en la dirección general de Caminos. Algo fácilmente comprobable al revisar las firmas y sellos del expediente. Se quiso obtener una declaración del director Chojolán, quien sí se encontraba en la dirección de Caminos. Sin embargo, su relacionista pública indicó que por las secuelas del COVID-19 no está en condiciones de atender entrevistas y que tan solo llegó a su oficina para responder los cuestionamientos del fiscal del Ministerio Público. En la oficina, además del fiscal y el director, estaban su abogado y un enfermero. Ya por la noche se pronunció vía Twitter el presidente de la República, quien dice haber indicado a la Comisión Presidencial contra la Corrupción que evalúen la situación junto a la dirección de Caminos. Con imágenes de Juan Diego González y José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, y sobre ese tema, las diferentes cámaras y el sector privado se han pronunciado con comunicados oficiales. El CACIF dijo que es urgente retomar la discusión sobre los mecanismos que el país necesita implementar para fortalecer la transparencia y orientar sobre una apropiada inversión de los recursos públicos, siendo esto una condición para el desarrollo del país. Por su parte, la Cámara del Agro, en su comunicado, solicita al Ministerio Público que, conforme a su mandato, lleve a cabo de manera inmediata la investigación correspondiente y si se logra determinar la participación de cualquier funcionario público o persona privada, que se presenten las denuncias en los tribunales competentes. Es importante que el presupuesto y los fondos del Estado se manejen de manera transparente, con cuenta de ansia. Es una obligación y una responsabilidad de los funcionarios públicos aclarar qué pasaron con esos fondos y queremos que hacemos un llamado a las autoridades para que aclaren lo más pronto posible dónde están esos fondos. Porque las cuentas y la transparencia son vitales para construir confianza en un momento como este, que la reactivación económica es fundamental para el país para reponer los empleos que se han perdido. Bueno, y sobre este mismo tema, hemos contactado al director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa Juan Carlos Zapata, para conocer su opinión sobre la falta de respuesta sobre este tema de los 135 millones. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, María Luisa. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Es importante conocer la opinión porque desde Fundesa se ha impulsado mucho la Ley General de Infraestructura Vial. ¿Cómo leen esta situación donde el Ministerio y Caminos ignoran el destino de una suma millonaria como esta, aunque ya el dinero apareció, pero crea alguna perspicacia? Bueno, lo que vemos y que no va a ser ni la primera ni la última vez que ocurra esto, mientras no se cambie el sistema, es que definitivamente Guatemala hoy por hoy, su sistema de infraestructura vial, no solo pues tenemos las peores carreteras de América Latina y que claramente esto es visible para toda la población, sino también vemos estos casos que a lo mejor en este caso, pensando bien, pues puede ser un error administrativo, pero definitivamente se tendrá que investigar a fondo. Ya el Ministerio Público está investigando. También el presidente ha mencionado que la Comisión contra la Corrupción va a empezar a investigar. Lo que sí es fundamental para que no vuelva a suceder este tipo de situaciones es cambiar el sistema, cambiar el modelo, aprobando la Ley General de Infraestructura Vial en el Congreso. Esto lo que ayudaría es que generaría un sistema de pago mucho más eficiente para poder garantizar una mejor calidad a la infraestructura que tenemos y por el otro lado, para poder tener un sistema de cargo por disponibilidad en donde el gobierno no pagaría hasta que se tenga una carretera en buenas condiciones y hasta ese entonces se empezaría a pagar una novedad, incluyendo el mantenimiento. Además, se fortalece el servicio civil y se genera un sistema de meritocracia dentro de la superintendencia de infraestructura vial. Juan Carlos, este Ministerio de Comunicaciones ha sido un ministerio, y lo hablábamos con el fiscal anteriormente, donde ha desfilado una lista de funcionarios que terminan con señalamientos de corrupción en todos los niveles. ¿Esta Ley de Infraestructura Vial frenaría esto o cómo se aseguraría que las empresas contratadas no caigan en este tipo de prácticas? Gran parte del desafío es precisamente el sistema de pagos. Entonces, lo que estamos viendo es que en la medida en que se cambie el sistema de pagos, en donde existe no solo una planificación de toda la infraestructura vial, porque hoy por hoy existe lo que se ha denominado el listado geográfico de obras, que también ha fomentado mucha corrupción, el cambio a poder tener un sistema en donde el gobierno no le paga a la empresa, sino hasta que ya está construida la infraestructura y está en buenas condiciones, y hasta entonces se empieza a pagar y no se paga completamente, que ese es el otro tema importante, sino se empieza a pagar una anualidad que puede ser hasta por 30 años, en donde se incluye el mantenimiento. Uno de los grandes desafíos hoy por hoy en el sistema de pagos es que después las carreteras no tienen ningún mantenimiento. Este sistema de pago por indicadores es algo que ha sido utilizado en países como Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, México. Entonces, realmente es un sistema que le da mayor transparencia y eficiencia a la calidad del gasto público en infraestructura vial. Tendría que haber mecanismos también que se puedan implementar para ampliar a la audiencia que nos está viendo en este momento. Ustedes, en la Ley General de Infraestructura, se propone la creación de una institución que es similar a nadie, la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica, que se encargan de todo este tema de las inversiones público-privadas. Hasta el momento no ha hecho mucho, la nadie, desde 2011 está conformada. ¿Cómo sería diferente entonces esa entidad que ustedes proponen dentro de la ley? Sí, la superintendencia de infraestructura vial sería el ente que desarrollaría no solo la estructuración de proyectos, sino que licitaría los proyectos de infraestructura. La gran diferencia es que con este mecanismo es un mecanismo directo en donde el Estado de Guatemala licita y adjudica los proyectos directamente. Ya no tendrían que ir al Congreso, que es una de las limitantes que ha tenido a nadie, en donde cada proyecto tiene que ir a aprobación del Congreso. Con esto, pues, directamente se haría la adjudicación. Y la gran ventaja para Guatemala es que podríamos pasar de 215 kilómetros por año, que se construyen actualmente, a 2.000 kilómetros por año. Es pasar de reducir la brecha que tenemos hoy de infraestructura, que si seguimos al mismo ritmo vamos a tomar 100 años en reducirla. Podríamos reducir esa brecha de llegar de 17.000 kilómetros que tenemos hoy a 38.000 kilómetros en tan solo 10 años. Mecanismos de autocontrol y estoy pensando, sabemos que este flagelo terrible que es la corrupción no solo se da en las instituciones públicas, también en las empresas privadas, lo hemos visto, o de brecha es un caso clarísimo y muchos más. ¿Qué mecanismos proponen ustedes para que esto camine como desean que lo haga? La competencia es la única solución y lo que brinda esta iniciativa, como se ha hecho en varios países de América Latina, es que abre a la competencia, es que se pasa de las decisiones políticas a las decisiones técnicas, de las decisiones por compadrasgo a las decisiones por eficiencia. Está claro que este tipo de escándalos no se dan en el sector eléctrico. ¿Y por qué no se dan en el sector eléctrico? Porque claramente hay un sistema eficiente que asigna los recursos a las entidades que compiten de una forma, primero por calidad y segundo por precio. Y esto es importante, el poder tener la infraestructura que Guatemala necesita para acelerar la competitividad, fortalecer el turismo, fortalecer el comercio, pero esto no se logra con las carreteras que tenemos. Bueno, muchas gracias. Definitivamente un tema que da para muchísimo y que bueno, tenemos que estar pendientes todos los guatemaltecos, es para el bien de nuestro país. Gracias, Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros ahora nos vamos a un corte comercial, pero vamos a regresar porque hay más noticias esta noche. Vamos a la primera pausa de la noche, pero al volver huracán Z se degrada, tormenta, pero lluvias causan daños. Hay alerta por trayectoria del fenómeno. Esta noche se realizó un concierto en un área alterna al Hospital de Campaña en el Parque de la Industria de la Zona Nueva de Capitalina. Médicos y usuarios de redes sociales reaccionaron por una actividad que se realizó debido al volumen que se escuchaba en los alrededores. Las imágenes fueron captadas desde los alrededores precisamente de este lugar. Se buscó una postura oficial del Comité Permanente de Exposiciones Poperex y esta es la comunicación enviada hace algunos minutos y lo leemos textualmente. Los autoconciertos fueron diseñados con mucho esmero para ofrecer opciones de actividades sanas, de distracción para los guatemaltecos, así como para apoyar a los artistas nacionales. De igual forma, se planificaron muy cuidadosamente, no solo para garantizar la bioseguridad de los asistentes y personal que se encuentra trabajando en el lugar, sino también para no molestar ni a los pacientes del Hospital Temporal ni a los vecinos de las zonas aledañas. De esa cuenta, los mismos se están desarrollando en el área de estacionamiento al lado de la Avenida La Castellana, la cual se encuentra en el lado opuesto donde se ubica el área del Hospital Temporal. Los decibeles están controlados por el personal de seguridad y los autoconciertos están finalizando a las 19 horas con 45 minutos. Vamos a otra información. El presidente del Ix, Carlos Contreras, denunció públicamente que robaron en las oficinas de una empresa familiar y señaló que delincuentes sustrajeron información financiera, por lo que no cree que sea un acto de delincuencia común. Roban en oficinas de la empresa familiar del presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Contreras. El saqueo ocurrió el fin de semana pasado. Según Contreras, se robaron dos computadoras que tenían información de declaraciones de impuestos personales y de la compañía. El hurto fue en las oficinas de la empresa y su bufete profesional en la zona 10, un hecho que, a criterio de Contreras, no es producto de la delincuencia común. El fin de semana del 24 y 25 de octubre, las oficinas donde opera la empresa de mi familia, Crea S.A. y mi bufete profesional, fueron atacadas y penetradas ilegalmente. Para lograrlo, el guardián fue manipulado y golpeado salvajemente, lo cual lamento profundamente. Los invasores o atacantes revolvieron completamente las oficinas, evidentemente en la búsqueda de documentación personal, y se robaron dos computadoras que contenían información personal y estrictamente de la empresa, con lo cual descartamos que haya sido producto de la delincuencia común. Contreras señaló que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público la recomendó al Ministerio de Gobernación el 31 de agosto pasado que le brindara seguridad a él y a su familia. Sin embargo, esto no ocurrió. Estoy convocando a esta conferencia de prensa porque tengo serio temor, por primera vez en mi vida, por mi familia y por supuesto por la integridad de integrantes de mi equipo cercano de trabajo y funcionarios del Ix, que nos hemos dado a la tarea de encontrar la verdad aquí, luchar contra la corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad tiene abierta una investigación originada por una denuncia de Contreras de una supuesta estructura en contra del Seguro Social. Contreras, quien no dio detalles sobre la forma en que la estructura busca afectar la institución, dijo que en los últimos meses de 2019 tuvo conocimiento de esa red, y después de hacer consultas jurídicas y técnicas, presentó la denuncia al Ministerio Público el 27 de diciembre de 2019. Con imágenes de Bayron García, reportó Edwin Pitán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Se cadeja este mar de escopiosas lluvias al cruzar la península de Yucatán, en el sudeste de México, donde llegó como tormenta tropical tras alcanzar la categoría de huracán en su camino hacia el sur de Estados Unidos. Así lo informó la Comisión Nacional del Agua por la mañana del martes. La tormenta se encontraba a unos 75 kilómetros al este de Progreso, en México, y presentaba vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidenses, se espera que Zeta recupere intensidad de huracán cuando alcance durante el día al extremo sur del Golfo de México, en su camino hacia Estados Unidos. El arribo de la tormenta obligó a los grandes productores de crudo de la zona a cerrar plataformas de harinas y evacuar trabajadores. Y un incendio de rápido avance ha quemado más de 4.500 hectáreas en las primeras 24 horas desde su inicio el lunes cerca de Los Ángeles, California, obligando a evacuar a más de 90.000 personas. Así lo informó este martes el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Según las autoridades, el fuego, bautizado como Silverado, se aproximó peligrosamente esta madrugada a vecindarios de Arvind, una localidad en el condado de Orange, a unos 50 kilómetros de Los Ángeles. Miren, solo a una semana de las elecciones del 3 de noviembre, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden recorrieron el país este martes en un intenso día de campaña en el que también participó el expresidente Barack Obama. Mientras tanto, el expresidente Obama participó en un mitin en Orlando, Florida, y en apoyo a Biden. El exmandatario atacó la gestión de Donald Trump, tiltando su mandato como un reality show. Hasta ahora se han emitido más de 66 millones de votos, cifra que se acerca a la mitad del total de los votos del 2016, según el proyecto electoral de Estados Unidos en la Universidad de Florida. Y hasta tres estados por día recorrerá el presidente Trump esta semana en la recta final de la campaña electoral. Biden, por su parte, se mantiene enfocado en estados clave y con el tema del coronavirus como bandera. Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de cinco puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos el colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Biden visitó el mismo estado de manera inesperada este lunes y se enfocó en su tema fuerte, el coronavirus y la gestión del presidente Donald Trump. Él sugirió que los médicos estaban inflando las cifras. Fíjense porque los médicos obtienen más dinero. ¿Qué diablos le pasa a este hombre? Mil médicos y enfermeras han dado su vida tratando de salvar vidas. Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios. Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto cerca de la elección. COVID, COVID, COVID está siendo usado por ellos en total coordinación con el objetivo de cambiar nuestros grandiosos números de voto anticipado. Debería ser una violación de la ley electoral. A una semana de las elecciones, se estima que más de 60 millones de estadounidenses han emitido su voto, incluido el presidente Trump. El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes. Estamos haciendo un trabajo fantástico. Estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina. Trump tiene planeado visitar tres estados este martes y realizar más de 10 mítines dentro de las próximas 48 horas. Biden, por su parte, se concentrará en Georgia y el expresidente Barack Obama en el estado de Florida. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Un estudio revela que inmunidad contra el COVID-19 no es tan efectiva como se pensaba. ¿Qué dicen los expertos? Volvemos con este y otros temas. Bueno, continúa con nosotros y nos acompaña a recibir a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. Bueno, Luisa, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Es un momento de compartir las condiciones del clima de mañana para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. Y el Insibú me dio a conocer que tendremos un incremento de lluvias, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. También se estarán reportando nublados y algunas lloviznas en horas de la madrugada. Mientras tanto, en la mayor parte del periodo se estarán reportando condiciones de cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, sin descartar la probabilidad, como les comentaba, en horas de la tarde y parte de la noche, pues tengamos presencia de algunas lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos actividad eléctrica para el miércoles a la mitad de la semana con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Para los días jueves y viernes, condiciones de cielos parcialmente soleados. Las temperaturas máximas se estarán registrando de 25 grados centígrados para ambos días. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5 con 56 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 35 minutos de la tarde. Hasta aquí o con información del clima. Regreso contigo, María Elisa. Gracias, Pamela. Nosotros continuamos un estudio británico realizado por el Imperial College London e Ipsos. Mostró este martes la inmunidad adquirida por las personas infectadas y curadas de COVID-19 que decae bastante rápido y podría durar solo unos pocos meses, especialmente en personas asintomáticas. Desde el 20 de junio al 28 de septiembre, estos dos organismos realizaron el seguimiento de 350 mil personas elegidas al azar en Inglaterra. Fueron sometidas regularmente a test en casa para ver si tenían anticuerpos del virus. Durante ese periodo, la proporción de personas que dieron positivo a los anticuerpos pasó de 6% a 4,4% de la población estudiada, lo que sugiere una reducción de anticuerpos en las semanas o meses posteriores a la infección. Chapin Fer busca impulsar la recuperación económica y la generación de empleo. ¿Cómo puede participar? Se lo contamos en el siguiente bloque. Este martes fue la inauguración de la primera edición de Chapin Fer, una feria virtual que busca apoyar la recuperación económica del país y la generación de empleo. Chapin Fer será del 27 al 31 de octubre. Habrá más de 75 stands virtuales con el objetivo de apoyar las actividades que promueven el desarrollo económico del país. El ingreso a la feria puede ser a través de las páginas de chapinfer.gt o en coperex.com.gt. Los stands virtuales ofrecerán productos de abarrotes, deporte, ropa, calzado, electrodomésticos, muebles, entre otros. Y desde el 2015, los productores agrícolas que exportan sus productos se han visto afectados por el incremento de precios de las líneas navieras y aéreas. Sin embargo, este año, con la pandemia, el riesgo es mayor para las exportaciones hacia Estados Unidos. En el 2015, los exportadores agrícolas pagaban 4 mil dólares por contenedor. Actualmente están pagando más de 5 mil 100 dólares por contenedor para llegar sobre todo a la costa este de Estados Unidos. El incremento de los costos ha sido tanto que más de 70 mil productores agrícolas del país que envían frutas, verduras y ornamentales están en riesgo. En lugar de tener precios competitivos, pues hemos visto que realmente tenemos precios y tarifas más altas de los que tienen países en Sudamérica con el doble o el triple de tiempo de flete. Pues inclusive pasando por el Canal de Panamá y nosotros no, tenemos costos más caros que países como Perú, Ecuador y Colombia. Uno de los riesgos más grandes es que se está perdiendo la competitividad y se podrían perder los mercados que ya se tienen. Aquí el riesgo es dejar de exportar o dejar de ser competitivo. Ese es el riesgo. Si tenemos la competitividad necesaria y podemos competir en los mercados, por la buena. Pero realmente si nos dejan con condiciones que nos sacan de mercado, el riesgo es perder esos mercados. Actualmente están en busca de una comunicación directa con las navieras, pero las negociaciones no son en Guatemala, por lo que no han podido tener ningún acercamiento. Además, buscan acercarse con el gobierno local para que se tenga una manifestación como país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Este día se corrió la etapa reina de la Vuelta a Guatemala y fue un corredor nacional quien se llevó el primer lugar y así recuperó el suéter líder para el país. Jorge Ovalle, desde Quetzaltenango, nos envía el siguiente informe. Hoy se llevó a cabo la primera etapa de Alta Montaña en la Vuelta a Guatemala 2020 entre San José del Ídolo y el Cerro El Baúl en Quetzaltenango. Esto fue lo que sucedió en esta emocionante etapa. Una alegría que no puedo expresarlo en su totalidad. Un sueño que lo había anhelado tanto desde que empecé a competir en la Vuelta a Guatemala. Siempre imaginaba cómo se sentiría a portar el suéter líder y creo que ahora puedo decirlo y es una alegría muy enorme. Hoy amanecí con buenas condiciones, muy motivado, solo con decirles de que anoche no podía dormir, de tanto pensar en la etapa de hoy. No, pues un recibimiento muy bonito. Venía pensando en mi familia, en mi hijo Dylan, a quien se lo dedico esta etapa, a mi esposa Josh, a mi mami que en paz descanse, a toda la gente que confía en mí y en especial al equipo. Al equipo vino que ha confiado en mi persona. Este es mi primer año con el equipo y pues he estado de la mejor manera y agradecerle a mi equipo completo y a mis compañeros de equipo, a mi entrenador Bonnie y a todos los que conforman parte de mi familia, a mis amigos que han confiado en mi persona. ¡Viva la Vuelta! ¡Viva Guatemala! ¡Viva Mardoqueo Vázquez! Esperemos que pueda llegar un guatemalteco al periférico como campeón de esta Vuelta a Guatemala 2020. El resumen de esta jornada de la Vuelta Ciclística a Guatemala fue presentado por Farmacias Cruz Verde, donde pasa la Vuelta, hay una Cruz Verde. Bueno y recuerde que a las 10 en punto de la noche empieza el programa de la Vuelta en Guatevisión, no se lo puede perder. Nosotros vamos una pausa y regresamos. Bueno y así con el deporte nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su atención, pero invitándolo porque puede seguir en Guatevisión viendo ahora el programa sobre la Vuelta Ciclística a nuestro país con todo lo que usted necesita saber. Así es que la invitación está hecha, nosotros le deseamos la mejor de las noches, pero eso sí, queremos presentarles estas imágenes de la buceadora Claudia Schmidt capturó a través de su lente una pequeña parte del asombroso mundo acuático al explorar una grieta tectónica en Islandia, rodeada de agua glacial cristalina y helada. El lugar tiene 150 metros de largo, por lo que el agua de los glaciares mantiene una temperatura de entre 2 a 4 grados centígrados. Nesca es el nombre de esta maravilla, la cual fue descubierta recién en el 2019 y solo lo visitan unos pocos buceadores cada año, por lo que es calificada aún como desconocida y casi intacta. Con esto nos despedimos, buenas noches, quédense con Guatevisión y el resumen de la Vuelta a Guatemala.